Hola, buenos días, soy Ángel y bueno, hay un montón de cosas para hablar Muchos me preguntaron, me están hablando en vez que se quieren venir Todo es un tema, todo es un tema porque, a ver, a ver, a ver si les puedo explicar esto Para venir acá necesitas, primero, fuerza de voluntad No es fácil, no es fácil, porque a mí no me resultó nada, nada fácil Nada, hay mucha gente buena y también hay mucha gente mala A mucha gente se va a caer el pelo, en serio Y todo esto es que, nada, ¿qué quiere que te diga? Muchos me preguntan si quieren venir para acá Piensan que es como mudarse de, yo qué sé, de Loma de Zamora a, yo qué sé, a José Sepá No, nada, nada, acá tiene una serie de requisitos, una serie de cosas que uno tiene que implementar, me entendés También tenés algunas cosas, me entendés, que vos decís, qué loco, ¿eh? ¿Es así? Sí, nada, primero, principal, para poder emigrar, primero, ¿no? Tener los papeles en orden y condiciones, porque no pasás de esa isa ¿Me entendés? Vos llegás a pisar Madrid y después te volvés Yo, nada, he escuchado casos, no me han pasado con gente cerca Mucha gente cerca se la jugó y pasó, ¿eh? Porque es tan grande el auge de gente que pasa por los aeropuertos Que uno, como se te pasa por un filtro, por ese filtro podés fallar Y fallaron Mucha gente ha venido con, yo qué sé, así, de turista y se quedó acá Nada Entonces vos para poder venir primero en principal a España y poder emigrar Primero en principal necesitas tener, y si te querés quedar, ¿eh? Una nacional europea Un IE, un documento de, yo qué sé, alemán O algo por el estilo, ¿me entendés? Que te permita entrar adentro y trabajar Que es lo principal Segundo a segundo, ¿me entendés? Necesitas, me vendés pasajes y venir Cuando llegás acá, necesitas sí o sí Me vendés un, ¿cómo ya esté? Un dinerillo para poder alquilar algo Porque acá te va a pasar O tendrás que tener alguien conocido Te va a pasar que te van a preguntar ¿Me vendés? Oh, sí, mirá, quiero alquilar esta casa Bueno, te vamos a hacer un contrato Listo, te va a hacer una inmobiliaria Y la inmobiliaria te va a pedir tres meses por adelantado ¿Me vendés? El mes en curso El mes de depósito Me vendés y el otro mes de depósito Son dos meses de depósito Si vos alquilás a una persona ¿Cómo llamaste? A un dueño directo Te va a pedir dos meses Uno de depósito y otro mes en curso Que se agarran por si vos Se te rompe algo y se arregla Me vendés o la pintura O algo por el estilo, siempre Te van a pedir empadronamiento ¿Vos te lo quedabas que me vendés? ¿Qué? Sí, el empadronamiento te van a pedir En el... ¿Cómo lo llamaste? En las inmobiliarias Entonces vos decís Loco, estoy por alquilada Vos, dame un contrato de trabajo ¿Me vendés? ¿Y vos cuando vas a firmar un contrato de trabajo Te van a pedir el empadronamiento? Entonces estás en un círculo medio vicioso Si no tenés una cosa, tenés la otra ¿Me vendés que lo podés recurrir? Porque a mí me pasó que yo adquirí una habitación Y nada El muchacho me dijo Sí, sí, te empadrono acá Y bueno, nada Todo bien Todo tranquilo Sin novedad Tirando para adelante Y yo estoy empadronado acá Una es esa El dinero me vendés de mucho Porque vos estamos hablando de 500 euros por mes Según lo que vos Y dónde querás Vos te vas a Barcelona Y estamos hablando de 1200 euros por mes Me vendés un alquiler Una casita común Vos te vas, yo qué sé No sé A Extremadura Y estamos hablando de 300 euros 350 Te vas a Maldnorte Te vas a Santander Y todo eso, según dónde vos alquilás Es así Yo ahora te voy a poner una aplicación acá abajo Acá abajo se llama Idealista O Fotocasa ¿No? Que, como llamaste Te ayudan a buscar esos Como llamaste Que la gente Utilice esas aplicaciones Y, como llamaste Alquila las casas por ahí O Mil anuncios Nada Y uno son Uno es un apps Dos son un apps Que lo podés bajar por Play Store Y el otro Es un ¿Cómo lo llamaste? Es un También lo podés bajar por Play Store Pero si vos estás fuera del país No lo podés hacer Porque te va a pedir Que te ¿Cómo llamaste? Te hagas una cuenta Entonces lo manejás sin cuenta Dentro de la computadora Mil anuncios Lo voy a poner acá abajo Entonces vos ahí Vos podés encontrar Todo tipo de alquileres Nada En mil anuncios Hasta trabajo Trabajo Gente que vende Es como Es como En Argentina ¿Cómo le dicen? ¿Cómo llamaste? Ya me olvidé Mercado Libre Mercado Libre Nada Es así Algo así Y nada Vos podés encontrar Todo lo que vos querás Nada Una vez que vos estás acá en España Merendés Nada Necesitas trabajar Y sin papel Acá no te van a tomar Sí Vas a tener trabajo De limpieza Haciendo changuitas Sí Vas a poder Subsistir No te voy a decir Que no Porque yo Yo estuve La gente acá Los españoles Son muy buena onda Merendés Pero a veces Están medios quemados Merendés Porque pasa así Merendés Uno que lo estafa Y es latino Y después Ya lo mira con recelo Pero bueno Más allá de todo eso Bien Tranqui Tranqui Que me ha pasado Me ha pasado Que Nada La señora del lado De la del frente Merendés Nada Quería arreglar Una casa Alguna cosa Viste En la puerta Entonces viene Uno y dice Hola Buen día Sí Me dice Mirá Yo soy Trabajo particular No Yo no quiero A nadie particular Pero esto te lo cobro Nada menos Te lo cobro No me acuerdo Si cobraba 150 euros En el arreglo De toda la cerradura Y todas las cosas Es barato Se lo cobraron No Que no Que sí Bueno Listo Se cayó la boca Y se fue El chabón era Era ¿Cómo llamaste? Cubano Cubano Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Habla con el seguro Que esto es que el otro El seguro Habla con una cerrajería No sé cómo es la historia Acá Y le quedó Darle turno A un muchacho Que venía Al otro día A la mañana También Viene Y dice Mirá que le va a salir Como 350 euros No, no, no Sí, sí Todo es una Es una personalidad Todo Con firma Con todo Con todo Hasta le daba Le daba ¿Cómo se llama este? Una boleta Y todo Todo bien Entró Era el mismo tipo Era el mismo chabón La mina me dijo Bueno, entonces te cobro 250 euros No, ahora Tenés que pagar A los 350 Como dice Porque vos viniste así Y el muchacho Ahí dice Caga de risa Lo hizo, no sé Creo que en 10 minutos Lo arregló Le arregló La puerta Le cambió Cerradura Todo Y se fue Y la mina dijo Los 350 euros Más rápido Que pagué Me dice Cabrón Bueno Porque la mina dijo Acá se va a tardar Medio día ¿Qué mierda? 10 minutos Echá una máquina Yo lo miraba De caga de risa Claro Dice Pagar los 150 euros Y ganaba plata Pero Es así A veces Le pasa Que pasa Que Pasa Que la gente A veces Está muy quemada Pero bueno Más allá De todo eso Me entendés Para migrar Es difícil 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 No porque Uno no tenga dinero Porque el que migra Es porque tiene plata El que migra Es porque Puede Puede Yo que sé Tiene algo Me entendés Para decir Bueno Pago el avión Que son Me entendés Mil euros Me entendés Nada Allá Son Creo que 700 LUC 600 400 200 Pero menos De 300 mil Pesos No está Un pasajero 300 mil Para arriba Estamos hablando Un pasajero 300 mil Pesos Argentinos Que son Son mil euros Bueno Nada Primero Tenés que tener Ese dinero Tenés que tener Me vendés Un Como se llamaste Un colchoncito Para estar Aunque sea Dos meses Alquilar Me vendés Y encontrar Todo esto Si tenés Todos los papeles En reglas Si no tenés Papel en reglas Se te complica Porque cuando Vos no tenés Papel en reglas Tenés que venir Como turista Primero En el aeropuerto Te van a preguntar Y usted ¿Dónde va? No, no Voy como turista Si tiene pasaje De vuelta Ahí ya está Ahí te arruinaron Porque tenés El otro El otro ¿Cómo se llamaste? Obstáculo Porque necesitas Tener Si o si Me vendés El pasaje de vuelta Que seguro Que lo vas a perder Porque si de repente Vos te vas a venir Para acá Me vendés Y te vas a quedar Lo vas a perder Ah, bueno ¿Cuántos se van a quedar? 30 días Ah, mirá Vos sabés que Para quedarte 30 días Necesitas 96 euros Por día Por persona Me vendés Un cochoncito de plata Ah, sí, lo tengo Ah, sí Y el alquiler De la casa Del hotel Vos ya tenés que tener alquiler Entonces vos estamos sumando Me vendés Que vos te necesitas Me vendés Ponele 90 euros por día Porque son 96 euros Algo así Ahora lo voy a poner acá abajo Y le voy a decir Más Los 96 euros Más El alquiler De un hotel Me vendés Por los días Que te vas a quedar Nada Y el pasaje de vuelta Imaginate Que necesitas tener plata Uno cualquiera Sale del país Porque es así Vos tenés que En realidad Sí cualquiera sale Porque yo salí Mentira, es mentira Cualquiera sale del país Pero tiene que justificar Bien las cosas Como tiene que ser Tiene que justificar Bien las ¿Cómo se llamaste? Los papeles Para poder Porque si no Te perdés el billete De vuelta Y perdés todo Porque te mandan de nuevo Y nada Hay gente que Vino así Con el pasaje de ida Nadie le preguntó nada Y pasó Nada A mí por lo menos En el aeropuerto de Seiza Yo fui medio desarreglado Porque yo compré Ropa de la salada No era de la buena Pero era Bueno, nada En vez de tener zapatillas adidas Decía adidaras ¿Ves entendés? ¡Re trucher! Pero bueno Nada, fui con zapatos Zapatos Bueno Me los encontré en la calle Y el cuero estaba lindo Pero la suela estaba podrida Entonces le puse una suela nueve Y ¡Bah! Como piña Todo bien Los perdí Y los perdí Y dije Pero bueno No importa Eso es otra cosa Se lo quedó el antiguo empleador Con toda mi ropa Y ¡Tah! Me quedé en la calle Pero no importa Eso es otro cuento Y pasamos, ¿no? Y pasé Yo pasé Y me dijo ¿Y pasaje de vuelta? No, no tengo pasaje de vuelta ¿Cómo no tiene pasaje de vuelta? Yo ¿Tené pasaporte europeo? No tengo pasaporte europeo Y entonces me dice No, no, no Yo vengo con visa de trabajo ¿Cómo con visa de trabajo? Miró el documento así El documento El documento es el pasaporte Miró el pasaporte y dijo ¿Vos tenés visa de trabajo? Sí Tengo visa de trabajo ¿Y cómo puedo justificar que esto? No ¿Qué otro papel tengo para justificar que vos venís con visa de trabajo? Lo quedo así mirando así como diciendo Si el pasaporte no sirve Y la visa de trabajo que estás pegada en el pasaporte No sirve Me tengo que pegar dos tiros en el pecho Para no decir como dijo en Mano Santa Se pega dos tiros Y me quedé y tenía los papeles Todos los papeles acá Mirá esto que presenté Mirá acá está Visa de trabajo Visa de todo De todo Me llaman por teléfono Pero bueno lo vamos a dejar Tenía todos los papeles Me decían ¿Cómo conseguiste el trabajo? Y bueno Me postulé y nada Me aceptaron Y después me fui a la embajada española Presenté los papeles Corrobraron todo Y nada La visa de trabajo está ahí puesta Te va, te va Si no te va, no te va Corta No le dije así Yo puse una cara de perro De perro con hambre Así Ay shit Por favor Así Me parece que más Me salió más creíble En ese día Que tenía ¿Cómo estaba? Mi amor Que estaba así asustadísimo No había Que había subido de un avión Ni nada Entonces eso es lo que me pasó a mí Subí al avión Miento Me quedé por ahí Y me voy a ver ahí ¿Cuánto está? Todo en dólares Estaba Todo Un café Dos dólares Y dije Me muero de hambre Porque no pago dos dólares Ni en pedo un café Nada No lo pagué en pesos Miento lo voy a pagar en dólares Si Te arruinan Y me Nada Estaba ahí ¿Sabes cómo no te ponía? Me revisaron Todo Porque Dudaban de mí Porque Yo tenía ropa vieja Adentro del bolso Pero era mi ropa No era ropa vieja Era ropa nueva Pero Me vendé Bien cuidada Nueva Pero era de la salada La salada A ver Si quien no sabe Yo tengo un video más abajo De la salada Que también lo voy a poner Por acá arriba Para que lo miren Pero la salada Es un Es el ¿Cómo llamaste? Un predio gigante De una persona Me vendés Que tiene puestos Allá adentro Y que cada uno Vende su artículo Me vendés Que puede Me vendés Pero bueno Pero bueno Está la vivada Que cada persona Que va No va a comprar Una No va a ser un pantalón De su autoría No, no, no Va a ser una réplica De un original De un cabin clay De un levin De un Nada Y Ese es la mano Vende Eso es lo que va a pasar Eso es lo que pasa No Que no es que va a pasar Pasa, pasa Nada Son Son totalmente Es gigante Eso es gigante Es gigante Y Nada Todo Todo es Todo 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 un tema Todo un tema Porque Nada Te revisan todo Capaz que es al azar Yo escuché Yo Todos mis amigos Cuando vinieron para acá Ninguno se enfrentó A nada De eso Pero yo les expliqué Que va a pasar Entonces ya venían Precavidos Por ese motivo Entonces nada Hay uno que lo agarraron Le preguntaron de todo Y este muchacho Se desenvolvió bastante bien Y nada Nada Se te presentan Ahí Como vos A mi me agarraron Cuando penetré Vende Pero a vos te pueden Amanotear Cuando antes subí el avión Si no Te agarran acá Te agarran acá En España Y nada Otra vez para atrás Vende Así que El tema de emigrar Vende Hay que tomarlos con pinza Y hay que verificar todos Vende Todas las cosas Porque no es comprar Un solo pasaje Y venirse para acá No Nada Hay que tener Toda la documentación Más o menos en regla Y Y nada Y que no pase nada Pero Si 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 Yo vine Yo no vine Con mucho dinero Nada Yo dejé plata Gracias a Dios Gracias a Dios Yo me Nada Yo Tengo una casa propia Allá Y que Gracias a Dios Vende Yo vine Más o menos Armadito Después Bueno Después Se me Me tropecé Me tropecé Pero bueno Eso Eso es como todo Vende Uno no conoce Este país No conoce Las comidas No conoce Nada Me vendé Acá Me vendé Ya me pasó Y con el camión Yo Yo me he encontrado Con un puente De dos metros De altura Y tuve que hacer Yo marcha atrás Con policía Todos Me cortaron la calle Yo Me cortaron la calle Para que vuelva para atrás Porque No podía Volver por otro lado Y Nada En En contramano Me cortaron 5,5 Yo me cagaba de risa Pero en ese entonces Como estaba Nada Me acordé De todos De todos mis dioses Y Nada Nada Pero bueno Pasa Me entendés Que allá en Argentina No va a pasar Todas esas cosas Nosotros conocemos Vivimos Sabemos Los tipos de comidas Acá Me vendé Vas a comprar carne Y es carita Pero bueno Nada Todo se puede Se puede No te voy a decir Que no se puede Cualquiera puede emigrar Si cualquiera Me vendé Nada Pero tiene que tener Algunos recados Algunos No sé Recados Pero algunos Como se llama Este ítem Que uno tiene que cumplir Nada Eso es la historia Me vendés Cualquier cosa Me dicen Que quieren Que yo les responda Y yo les respondo Me mandan whatsapp Y yo les respondo Si no les respondo hoy Mañana pasado Porque tengo mucha gente Que me pregunta Y bueno Nada Le digo Preguntame Y yo Primero te voy a preguntar Un par de cosas Y de ahí Vamos a valorar Y te voy a decir Que más o menos Te pueden pedir Que necesitas Como lo podes hacer Algunos trámites Que esto Que lo otro Pero me vendés Si no lo sé Yo le pregunto A las personas Que saben Y yo aprendo Y voy a aprender Y nada Y estamos todos Para yo qué sé Sacarnos las dudas Ayudarnos Y todo lo demás Así que nada Hay que darle Mucha caña A esto Como dicen acá Hay que poner el hombro Nosotros hay que poner pecho Papá Hay que trabajar Un saludo Desde España Ángel